Te amo Dicho por los labios tuyos Suena música del cielo A un romance de un desvelo interminable Donde mora un cielo azul Te amo Que tus labios manifiestan Es la vida La antesala de la gloria Tú no sabes Que humedeces Mis adentros Cuando dices Como te amo Escucharé Te amo Cuanto te amo Es saber que hay una magia Que por tanto tiempo mi alma Pretendía Y al amor Y al amor Que te denunan Que te denunan Porque así como es mi entrega Es tu entrega La máxima locura Te amo Te amo Dicho por los labios tuyos Es poema Que acelera Los latidos De mi alegre corazón Cuando ve tu voz Escucho Cuanto me amas Corre mi alma Hasta la estrella Más lejana Y es ahí Donde en secreto Me repito Por fin Tengo a alguien Que me amas Que me amas Te amo Te amo Te amo Y es tu amor Que me amas Te amo Te amo Te amo Te amo Y es tu amor Gracias por ver el video.